Si todo has probado, buscando en el mundo, la paz que deseas en tu corazón, ven prueba a mi Cristo, estarás convencido que para vivir, Él es la razón. Hay muchas personas que van por el mundo buscando la paz y una vida mejor, pues Cristo te ofrece vida abundante, llena de gozo, paz y su amor. No tardes de esperar, con brazos abiertos, Él toca la puerta de tu corazón. Si tú te arrepientes y a Cristo recibes, por tu fe y su gracia, tu fe y su gracia encuentras perdón. No te engañes, creyendo que hay otro medio por lo cual el hombre puede llegar a Dios. El único medio entre Dios y el hombre es Cristo Jesús quien da la salvación. Hay muchas personas que van por el mundo buscando la paz y una vida mejor, pues Cristo te ofrece vida abundante, llena de gozo, paz y su amor. No tardes de esperar, con brazos abiertos, Él toca la puerta de tu corazón. Si tú te arrepientes y a Cristo recibes, por tu fe y su gracia, tu fe y su gracia, tu fe y su gracia encuentras perdón. ¡Gracias!